Vecinos alertas, mujer finge ser driver de DoorDash para robar casa. Viral, conductor de Instacart, invita shoppers a rechazar pedidos abusivos. Corte de apelaciones de California revive a la Pro 22. DoorDash y Paris City se asocian. Estas son las noticias de Liberty TV. Viral, conductor de Instacart, invita shoppers a rechazar pedidos abusivos. El shopper de Instacart y administrador de la cuenta James and Leondra subió un video haciendo un llamado a los shoppers de Instacart. El hombre explicó por qué cree que nadie debería aceptar alguna de las órdenes sin propina que reciben. Miren esto, dijo James al comienzo del clip. Quieren 43 artículos sin propina. El video explotó rápidamente y encendió una discusión sobre el pago justo, la cultura de las propinas y todo el sistema de servicio en su conjunto. Piden 43 artículos sin propina y hace 6 grados afuera. Es un viaje a la tienda de ida y vuelta de 10 millas. Quieren que vayamos a la tienda con ese clima. Recojamos 43 artículos, se los llevemos a la casa, toquemos el timbre y esperemos afuera. Y aún así no dan propina. Comentó James. El video recibió muchas respuestas positivas e inspiró a las personas a compartir su propia opinión del tema. Un shopper comentó que vio un pedido de 67 artículos, 56 millas y con un dólar de propina. ¡Qué belleza! Corte de Apelaciones de California revive a la Prop 22. Un Tribunal de Apelaciones de California revocó la mayor parte de un fallo que invalidaba la Proposición 22, la Ley Estatal de Economía Colaborativa aprobada por los votantes en 2020, que permite a las gigantes empresas de transporte y entrega clasificar a sus trabajadores como contratistas independientes en lugar de empleados. El Tribunal de Apelaciones del primer distrito determinó que la Propuesta 22 debería mantenerse en desacuerdo con un fallo de 2021, que determinó que las disposiciones centrales de la ley estaban en conflicto con la Constitución Estatal. El fallo del Tribunal Inferior en agosto de 2021 determinó que la ley entra en conflicto con la Constitución Estatal al restringir la capacidad de la legislatura para regular las reglas de compensación para trabajadores. La Propuesta 22 ha permanecido en vigor durante el proceso de apelación. DoorDash y Party City se asocian DoorDash y el líder mundial en la categoría de celebraciones, Party City, anunciaron hoy una nueva asociación que traerá la entrega de suministros para fiestas bajo demanda directamente a los consumidores desde más de 700 tiendas en todo el país. Party City es el primer socio minorista de suministros para fiestas de DoorDash para la entrega a pedido. Party City ya está disponible en el mercado de DoorDash y ofrece a los consumidores un fácil acceso a una amplia selección de elementos esenciales para la celebración, incluidos suministros para fiestas, disfraces, globos, decoración para ocasiones especiales y más. Los consumidores pueden comprar productos de Party City directamente en la aplicación de DoorDash con acceso conveniente a una variedad infinita de suministros para fiestas. ¿Haría usted, amigo driver, una orden de Party City? Comente. Vecinos alertas, mujer finge ser driver de DoorDash para robar casa. La oficina del alguacil del condado de Montgomery en Houston dijo que está buscando a un grupo de sospechosos que intentaron entrar a una casa en Spring, incluida una mujer que se hizo pasar por repartidora de DoorDash. El 5 de marzo, alrededor de la 1 de la mañana, un video obtenido por los agentes mostraba a una mujer tocando la puerta principal mientras cargaba una bolsa de papel de tamaño mediano y anunciaba que era de DoorDash. Los agentes dijeron que la mujer permaneció fuera de la casa hasta las 2 de la mañana. Mientras tanto, 4 sospechosos ingresaron al patio trasero de la casa y causaron daños al intentar entrar. Después de numerosos intentos, los agentes dijeron que los 5 sospechosos, incluida la mujer, huyeron de la casa en un sedán oscuro. Autoridades instan a la precaución al aceptar artículos de alguien que usted no está esperando. Si vive en Houston y tiene información de la situación, puede llamar a la oficina del sheriff a los contactos que estamos dejando en pantalla. Bueno, y con respecto a Paris City, en este canal compraremos globos para celebrar que usted se suscribió al canal y le dio like a este video. Le veo en el próximo. Acá se lo dejamos.